Y no se lo digas a nadie, eso pasó hace 21 años, mi vida cambió, a partir de ahí las cosas fueron distintas. Hay amores que definitivamente no se olvidan, al parecer ahorita que Bárbara Mori está en boca de todos, resulta que sacaron la versión de que Christian Meyer siempre fue su amor imposible, y que hasta la fecha ella todavía no lo puede olvidar. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue durante una entrevista que realizó junto con Marimar Vega a través de Instagram, que Bárbara Mori confesó que durante su relación con Sergio Meyer, ella fue bastante infeliz y que todo el tiempo vivía bajo sus órdenes. Después de esto empezaron una serie de dimes y diretes, aunque hasta este momento Sergio Meyer se ha portado como todo un caballero, y no ha dicho absolutamente nada malo, ya que en sus propias palabras, cualquier cosa que él pudiera decir, lo desacreditaría como hombre. Después de esto quien salió en defensa de Sergio, fue el empresario y amigo Jorge Reynoso, quien a través de una entrevista con el programa Ventaneando, expuso algunos de los detalles de la relación que tuvo Bárbara con Sergio Meyer. Una de las principales y más fuertes cosas que dijo, era de que sin Sergio Meyer, Bárbara Mori únicamente seguiría siendo un edecán. Además, este empresario aseguró que Bárbara, cuando estaba viviendo en Miami, le había sido infiel con Christian Meyer, ya que ambos en ese momento estaban protagonizando una telenovela. En esta entrevista, Jorge Reynoso había mencionado, que una persona del staff de seguridad, vio que Bárbara Mori no se estaba comportando del todo bien, y había asegurado que vio un comportamiento extraño, entre la protagonista de Ruby y Christian Meyer. Supuestamente muchísimas personas allegadas a Bárbara Mori confirmaron esta información, y han asegurado que hasta la fecha, Bárbara Mori sigue obsesionada con Christian Meyer. Al parecer, el flechazo en aquella época, únicamente ocurrió para Bárbara, ya que fue ella quien quedó profundamente enamorada de su compañero. De acuerdo con varias fuentes allegadas a Mori, la actriz trató de conquistarlo, pero Christian Meyer no cedió, ya que él estaba casado con la presentadora de televisión, Marisol Aguirre Morales. Y a pesar de que Bárbara está hecha toda una chulada de mujer, al parecer Christian Meyer respeta mucho las relaciones, y de plano se quiso dar a respetar, supuestamente. Después de esto, de que Bárbara fue rechazada por Christian Meyer, Sergio Meyer le perdonó la traición, pero aún así el matrimonio con la artista no pudo continuar, por lo que tiempo después terminaron divorciándose. No obstante, varias fuentes aseguran que después del divorcio, Bárbara Mori estuvo buscando constantemente a Christian Meyer, pero al parecer hasta la fecha él ni siquiera le da indicios, ni algún acercamiento así casualón. Christian Meyer acaba de cumplir 50 años de edad, y es uno de los artistas peruanos más conocidos en el ámbito. Él estuvo casado con la también actriz Marisol Aguirre, también mantuvo un romance con la hija del Puma, además de que también anduvo con Alondra García Miró. Durante toda su trayectoria, Christian Meyer ha sido vinculado con varias de sus coprotagonistas, por ejemplo Edith González, Ada Mari López y Bárbara Mori, aunque al parecer con esta última, de plano no tuvo nada más que un acostón, ya que los rumores con todas estas actrices anteriores, simplemente se fueron desvaneciendo con el tiempo. Después de un tiempo surgió otro rumor, el cual vinculaba con bastante fuerza a Christian Meyer, junto con Ariadne Díaz, a quien el actor conoció en el set de La Malquerida. Pero aún así tuvo más relevancia este supuesto romance con Ariadne, que ni con Bárbara Mori. De verdad que esta mujer o necesita una buena limpia, o simplemente necesita cambiar de gustos en hombres. Pero ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de esta situación? ¿Crees que en realidad Bárbara Mori esté obsesionada con Christian Meyer? ¿O simplemente quieren revivir este rumor, gracias a la situación que se vive actualmente con Sergio Meyer? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelente día. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.